¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? Yo te comento. Eso fue lo que yo dije a la mamá. ¡Ay, Dios! ¡Listo, hijitos hermosos! Entonces, vamos a decir, buenos días para todos. Buenos días para mí. ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Carita feliz. ¡A ver, una sonrisa! Chicos guapos. ¿Dónde está la sonrisa de chicos guapos? Muy bien, chicos pilos. Entonces, amores lindos, hoy vamos a trabajar nuestra área de ciencias naturales y vamos a trabajar el sentido de la vista. Mis ojos. Pero, antes que todo, vamos a cantar una cancioncita de la carita redondita. Entonces, a la voz de tres... ¡Ay, amor! ¡Miquely, qué lindo! Déjame la que quiera un poquito más, amor. ¿Listo? Cuando se va a traer, hablamos de otra vez. Hijitos hermosos, nos vamos a disponer y vamos a hacer la canción de la carita. ¿Listo? Y dice, a la una, a las dos y a las tres. Todos me van a acompañar. Mi carita redondita, tiene un nariz. Mi carita redondita, tiene un nariz. Mi carita redondita, tiene un nariz. ¡Viene un payaso, Pim Plim! Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago así. ¿Cómo hago en mi nariz? ¡Aquí! ¡Probe! ¡Probe! Un moco pobo. ¿Ve? ¡No hay en nombre! ¡No hay en nombre! ¿Cómo estás, señor mostrico? Muéstrame los ojos Sarita A ver Sarita Entonces hoy tenemos en nuestra clase A Isabela Tenemos a Danita Tenemos a Kaylee ¿Quién más entró a nuestra clase de hoy? ¿Quién más? Cuénteme Nicolás Nicolás López ¿Quién más? No me digas así Nicol Isabela Isabela ¿Quién más? Y a Sara González ¿Dónde está mi Sarita Beltrán? Y Sarita Beltrán Muy bien chicos Qué rico verlos por este medio Qué rico porque hoy vamos a aprender Un tema muy lindo Y es el tema de nuestra vista Primero que todo hijitos Vamos a ver un video Vamos a ver un video sobre nuestros ojitos Sobre el cuidado de nuestros ojitos Y sobre las partes que forman nuestros ojitos Entonces ¿Quién me dice dónde están los ojos? ¿En dónde se ubican los ojos? Aquí está Sí Sí mi amor ¿Y esta parte cómo se llama? Profe ¿Es nuestra qué? Nuestra cara Muy bien Sara Señor Profe Y volvieron una Los zancudos Me picaron Acá Me picaron Acá Me picaron Bueno pero estamos en clase Ponga cuidado que estás en clase Claro pero los zancudos Te comieron tu cara Porque estás muy querido Y muy guapo Entonces zancudito dijo Voy a comerme a ese chico Que está muy guapo Y pum lo picoteó Estás muy rico para los zancudos Y por eso te comió Muy bien mi amor Por eso entonces Nuestra carita la vamos a cuidar Entonces amores lindos Nuestros ojos están ubicados En nuestra Carita Mústreme su cara A ver acérqueme la carita A la pantalla Mústreme su cara Muy bien Entonces decimos que nuestros ojitos Están en la carita ¿Cierto? Vamos a mirar ¿Qué parte? Sí mi amor Vamos a mirar ¿Qué partes forman nuestros ojitos? ¿Qué parte? ¿Entonces qué? ¿Esto voy a poner salchicha o qué? Salchicha Vamos a poner el micrófono en silencio amores Los ojos Los ojos Y las cejas Los ojos Nos permiten ver Todos los objetos que nos rodean El ojo El blanco El blanco del ojo El iris La parte de color del ojo Se llama iris Si el iris es café Los ojos son cafés Si el iris es azul Los ojos son azules Si el iris es café verdoso Los ojos son pardos Si el iris es verde Los ojos son verdes Si el iris es negro Los ojos son negros No importa el color del iris No importa el color del iris La pupila Siempre es negra El párpado sirve para parpadear Y proteger el ojo Las pestañas Son parte del párpado Y sirven para proteger el ojo El ojo Las cejas están sobre los ojos Y sirven para proteger los ojos Y darnos expresión La ceja La ceja La ceja La ceja La ceja Los ojos La cabeza Muy bien chicos superpilos Entonces solamente activa el micrófono Al chico que yo le diga A ver Danita ¿Cuáles son las partes que tienen nuestros ojitos? Dime una parte amor Muy bien El iris ¿Y cuál es el iris de nuestros ojitos? Vamos a mirar estos ojitos acá Y vamos a decir ¿Cuál de esos colores que muestra ahí será el iris? ¿Qué color será el iris? El café El café ¡Café! Resulta que el iris es el color que muestra nuestros ojitos Entonces ¡Café! Señor ¡Café! Señora Dime mami Danita dime Se llama café Tus ojos son Entonces Díganle a la mamá Mírenme mis ojos de qué color son mamá Los ojos de Danita son color café Porque su iris Esa bolita que se ve allá de color Es color café Entonces mis ojos son de color café Ahora Sara González Dime de qué color son tus ojos Son de color café A ver Kaylee ¿De qué color son tus ojos? Prenda el micrófono Dile a la mamá Mamá Mírame mis ojos ¿De qué color son? Son azules Sara Son café Mírame mis ojos Prenda el micrófono ¿De qué color son? ¿Qué color? Mírame mis ojos Sarita Valentina Atención ¿De qué color son tus ojos? A ver Bien A ver si como Tienen los ojos azules ¿Tienen los ojos azules? ¿Quién? Mírame mis ojos Ah ¿Tu prima la que tiene ojitos azules? Si la he visto ¿Por qué? Que van a ser azules Ah bueno Sí Porque como el iris Es de color azul Entonces los ojos son Color café A ver Nicolás ¿De qué color son tus ojos? Amor Prenda el micrófono ¿De color qué? De color De color Marrón Profe Porque Sara Tiene La 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 carita Pinta Y la nariz Porque resulta que como estamos hablando de la carita Entonces Sarita hoy Le pintó su carita para resaltar allá Su hermosa cara Y decir Vamos a hablar de nuestra carita Una parte de ella En este caso son los Ojos Porque soy una payasa Y porque es una payasa Y entonces tú nos vas a contar un cuento de la carita Cuéntenos a ver un cuento señor payasita Payasita ¿Qué partes tiene tu carita señorita payasita? A ver cuéntanos Nariz Tiene una de nariz ¿Qué más tiene tu carita? Una boca de color azul ¿Qué más tiene? Cejita Verde Tiene cejas de color verde ¿Y pestañas de qué color? Negras Negras Muy bien Muy bien Sarita Los payasitos son blancos Sí Los payasitos se pintan la carita de color blanco Dígame ¿Qué otro ¿Qué otra parte forma nuestros ojitos? ¿Cómo se llama? Cuando yo abro y cierro ¿Cómo se llaman estas partecitas? La de arriba La de abajo Pestañar No Se llama Párpados Esta piel es cita Que cierra Y abre Se llama párpados A ver Cójense los párpados de arriba Párpados Cójalos Y cierran Abren Y cierran Se llaman Párpados Y ellos Cubrir nuestros ojitos Cuando viene el viento Y del viento ¿Cierto? Lo mismo Nuestras cejas Las cejas Nos ayudan Que nuestra carita se vea hermosa Que tenga una expresión linda ¿Cierto? Eso hace nuestras cejitas Listo hijitos Entonces Dice Que los ojitos Nos sirven para qué ¿Quién me dice? A ver Sara Valentina ¿Para qué sirven tus ojos? Voy a ver toda la cosa ¡Muy bien chica! ¡Súper pila! A ver mi Isa ¿Para qué sirven tus ojos Isabela? Para ver bien Muy bien A ver Isa Tú también ¿Para qué te sirven tus ojos? Para ver bien Para ver bien Isabela ¿Para qué te sirven tus ojos? Para ver Para ver ¿Para ver a quién? Para mi abuela A mi mamá A la mamá Muy bien Isa Para ver todo lo que nos rodea ¿Qué pasa? A ver chicos Vamos a hacer un ejercicio Se van a poner de pie Ya Rápido, rápido, rápido De pie Y van a cerrar los ojos Y van a dar una vuelta A ver ya Ojos cerrados Y vuelta De la vuelta Sara Valentina A ver Sarita Pero con los ojos cerrados Ahora dice Vamos a dar un paso Con los ojos cerrados A la izquierda Ya Ahora con los ojos No pueden abrir los ojos Los ojos están cerrados ¿Qué pasa si yo doy un paso A la derecha Y vuelvo y doy otro paso Dos pasos Otro paso a la derecha No pueden abrir los ojos No pueden abrir los ojos Ahora voy a dar un paso al frente Adelante Un paso Los ojos cerrados Los ojos están cerrados Luego con mis ojos cerrados Voy a dar un paso hacia atrás Bien atrás Bien atrás ese paso Y abrimos los ojitos Abra los ojos Abra los ojos Entonces cada uno me va a decir ¿Qué pasa cuando cerramos nuestros ojos? ¿Qué pasa cuando cerramos nuestros ojos? ¿Qué pasa cuando cerramos nuestros ojos? No vemos nada No vemos nada Chicos despertinos No podemos ver nada Y será que nos volteamos ¿Cómo Sarita? Cuando tenemos sueño Podemos dormir Cuando tenemos sueño Tenemos nuestros ojos cerrados Pero en el caso del ejercicio Amores ¿Qué pasa si yo cierro los ojos Y empiezo a caminar por mi casa? A ver Nicolás Ayúdame ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? No veo nada Si los tengo cerrados Y no veo la clase No puede ver nada Y me caigo profe Y te puedes caer Y te puedes apurrear Entonces el ejercicio Que van a hacer más tarde Es A ver mamitas Ustedes van a conseguir una venda ¿Listo? En la próxima clase Me cuentan esta experiencia Entonces amores ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a dibujar los ojos Esa es una de las actividades Otra actividad de Tareita Es buscar diferentes rostros Y recortar los ojitos Y decir Ojitos de color azul Ojitos de color verde Ojitos de color Mmm Verdes Como Saris Y los van a pegar Café Y los van a pegar en su cuaderno En este momento Van a coger sus colores Y su cuaderno Hijitos Van a abrir su cuaderno Amores lindos Y van a escribir La palabra que yo les escriba En este olero Atentos Van a escribir esta palabra Amores Mis ojos Mis Estás así Mis Bueno Nicolás Mis ojos Ya amores Esta palabra Mis ojos Ojos Escriban esta palabra Mis ojos 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 Esas letras Son de Nicolás Sí, profe Ay, eso tan lindo Yo pensé que era la mamá La que le estaba escribiendo No, profe Usted sabe que él no se deja Sí Ya me oía A ver, Sarita Muéstrame dónde escribiste Palabras Mis ojos Mis ojos Saris A ver, mi Sarita Valentina Como mamá No, la profe Dijo fue que Preguntó que si era que yo le había escrito eso Pero ya no dijo Pero ya no dijo Dígale a la mamá Muy bien Y está Ya está peleando con la mamá ¿Qué hacemos con esos chicos hombres? Dios mío Cuéntenle a la profe ¿Qué hizo esta mañana? Que hoy le ayudaste a la mamá ¿Qué? Dígale que usted tendió la cama solito ¡Ah! ¡Tendió la cama solito! ¡Tan chévere! Ese chico superpilo Eso está muy bien Eso hace parte de tu responsabilidad Organizar Pero igual no quería entender la mañana que me dio pereza Y le dije No, que ya está haciendo frío No, pero es que esa cama desordenada se ve terrible ¡Ay, qué linda, mi Danita! Muy bien, amores ¡Ten chévere! Dime, amor Y es que Pero es que yo no tendía la cama Porque es que Ayer ya estaba haciendo mucho frío Ah, bueno Estaba haciendo mucho frío ¿Listo, mi Kaylee? Bueno, amores lindos Después de escribir Y la cama Y los ojos Vamos a dibujar nuestros ojitos, hijos lindos Como ustedes tienen colores allá Los van a ser muy lindos Entonces ¿Cuántos ojos tenemos? Contemos ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay, carajo! ¿Cuántos ojos tenemos? ¡Dos! Listo, amores Entonces Tenemos dos Vamos a hacer los ojitos En forma de Probe, ¿será que tenemos tres? ¡Ay! ¿Cuántos ojos tienes tú? Yo tengo Un, dos, tres Claro Hácale, amores Dibujen los dos ojitos Tengo tres Entonces ¡Ay, este marcador se está acabando! ¡Ay, carajo en medio! Vamos a hacer dos óvalos, hijitos Voy a hacer una carita No, la profe está diciendo Dibujen solo los ojos Mira cómo los está haciendo la profe Mire, un óvalo Yo estoy haciendo muy bonito los ojitos ¡Va, mamá! Este mamá Y otro óvalo Dos óvalos Igual de grande Dibujen los dos ojitos Eso Con colores bien lindos Con toda mi fuerza Esa es linda ¿De qué color? Voy a hacer el último Que yo tengo Uno, dos, tres Tú tienes solo dos No, yo tengo tres ¿Qué no? Entonces tenemos los dos Rápido Yo tengo Bonito, sin salirse ¿Me salí? No Ahí le quedan Este es muy lindo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? ¿Todos los encierros de tu abuelos? Ahora, vamos a hacer El iris Dos óvalos pequeños Dentro de los óvalos grandes ¿Por qué vamos a hacer el iris? No, que ya lo hiciste Dentro del iris Lo podemos Hacer Otro Círculito Desde acá Ovalito Mira Entonces Sí Sí Y vamos a colorear el iris ¿De qué color Tienen sus ojos? De acuerdo a su color Van a colorear el iris ¿Cuánto de color café? Toco pintar ¿Cuál ya que? ¿Cuál ya que? ¿No me puedo pintar? ¿Eso va de color piel? No señor No, no van de color piel No No No, que estoy diciendo Sí Es todo de color piel No Van de color negro entonces Claro mi amor Porque estamos pintando el iris El color Que tienen nuestros ojitos Van de negro Que ahí no Eso va blanco Recuerde que está El blanco del ojito El iris Que es el color Y la pupila Que es el color Que no se pinta ¿Cómo amor? No es que pintar No Y la probé Que color Pintas De tus ojitos Que no se ve nada Miren Yo te muestro Acerco mi computador Y dice que son De color negro Pero acuérdense Que la pupila Que es el puntico Que aquí va adentro También es de color negro Ustedes pueden pintar Esta zona De color café De color azul De color amarillito O verde De color Recuerda el color De sus ojitos Amores ¿Está saliendo? Recuerde que los chicos Deben colorear Sin salirse De su espacio Hijos Ay rápido ¿Así? Ay ¿Qué le pasó A este computador? Ese me quedó más lindo ¿Cuál va a ganar? Eso Eso Luego con color negro Silencio Nicolás Por favor Ay Esos ojos Tan lindos De Nicolás ¿Qué nos falta A los ojitos? Hijos Hay que hacerle Pestañas Arriba Y abajo Porque es la protección De nuestros ojos Acuérdense Amores Y por qué Nos pon Y pero Nuestras pestañas Son negras Por eso El lápiz Es negro No Pero igual El color Sabe de negro A ti Entonces quería Pintarlo con negro Pero Mira esos ojos Todos coquetongos Con muchas pestañas Amores Acuérdense Que nuestros ojitos Tienen pestañas Largas Arriba Y cortas Abajo Háganle este ojo Ahora Ya Pero que no falta Acá No sé De este A esos A esos ojitos ¿Qué parte les falta Amores? ¿Quién me dice? A ver Sara Sara González Muéstrame tus ojos Por favor Y acá no da nada Acá Acá ¿Cómo dibujaste Tus ojitos Aris? Muéstrame en la pantalla ¿Tus ojitos Cómo te quedaron De guapos? No sé Ya Ahora Todavía no Que no termino Ya mamá Y aquí acá Muy bien Anita Qué lindo Súper genial Ahora Saris Tus ojos Ya ¿Son muchas pestañas O no? Ay Qué lindo Nicolás Súper bien Nicolás A ver ¿Dónde está? Ay Se me fue Se me fue Se me fue Isabela Se fue Isabela Sara Valentina Muéstrame tus ojos Y Kaylee Eso Kaylee Muy bien Para mis ojos Hágale chica pila Ahí va Ahí va Súper bien Ay A ver Saris Muéstrame tus Hermosos ojos A ver Misa Muéstrame tus Ojitos Isabela Por favor Eso Qué lindo Mami Súper bien Estos chicos Son repilos ¿Quién me falta? A ver Falta Isabela Y falta Valentina Beltrán A ver Misa La Valentina Muéstrame Qué hiciste Mami Isabela Muéstrame tu pantalla Ya que has hecho Tu dibujo Le falta color Le da dentro Y cita De color negro Muy bien Sara Valentina Tú Y Saris Ay qué bonito Muy bien Eso chicos Pilos Eso quedó Muy hermoso Esos ojos De mis hijos Me falta Sarita Sarita González Muy bien Chicos Súper pilos Le voy a decir A la mamita Que por favor Les haga Una carita Feliz En tu mano Súper bien Tarea Súper linda Entonces Que esa carita Quede así Mamitas Mira Mira cómo va a quedar La carita De sus hijos En la manito En la manito A la derecha Hacen un abuelito Le colocan Ojitos rasgados Y una carita Bien sonriente Porque esa tarea Quedó súper linda Bueno ¿Verdad mis chicos? Así Las mamitas Le van a hacer En la manito Derecha A sus chicos Muy bien Amores lindos Esta ha sido Nuestra actividad El día de hoy Y nuestro tema Me falta Sarita Saris Me voy Y no me dejas Ver tu tarea ¿Por qué? Rápido Rápido Muéstrame ¿Qué hizo? Muéstrame Esos ojos Tan lindos Amores lindos Gracias Hijitos Para la siguiente Actividad Vamos a hacer Marionetas De deditos Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos Trozos de cartulina Mire trocitos Pequeñitos De cartulina Negra Muy bien Mi Sarita De cartulina Blanca Puede ser De color rojo Puede ser De color amarillo Para hacer Nuestra marionetica Marcador Tijeras Y colbol ¿Listo mis chicos? Papitos y mamitas Muchas gracias Listo profe Muchas gracias Dios me los bendiga Y muy lindas las tareas Chicos repilos Chao muñecos Chao 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 profe Es que están en el baño Y en el chichi Pero es que ya se me quita el popo Ay Virgen Santísima Bueno hijitos Un abracito Dios me los bendiga Nos vemos A las doce y media Amores Chao Un abracito Un abracito Un abracito Un abracito Un abracito Un abracito Un abracito